Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de un pequeño pero increíblemente potente y versátil aparatito que nos va a permitir grabar a calidades de hasta 4K y no es más grande que una pelota de béisbol. Estoy hablando de la GoPro Hero 5 y este es su unboxing. Comencemos. Si no sabes qué es o qué hace o qué tan potente es este pequeño dispositivo, no sé en qué rocas he estado viviendo. Pero ya, en serio, para darles un pequeño resumen de lo que hace esta camarita, les diré que es la más famosa y prestigiada cámara de acción en el mercado desde hace ya varios años. Y esto se lo ha ganado debido a su gran resistencia, posibilidades increíbles para su tamaño y su confiabilidad. Pero, ¿qué significa cámara de acción? Bueno, significa que es tan pequeña que cabe perfectamente en la palma de tu mano. Es montable a cientos de accesorios, dependiendo del deporte o actividad para que la uses y es resistente al agua. Con todas estas posibilidades, vayas de vacaciones, hagas deporte o simplemente quieras ver la vida de otra perspectiva, esta es la cámara para ti. Ya basta de halagar esta cosa y pasemos a revisar la caja. En la parte frontal de la caja, tenemos solo unas de las muchas características de la cámara, como que es sumergible, tiene control por voz, estabilizador y pantalla táctica. Además de grabar hasta 4K y tomar fotos de hasta 12 megapíxeles. A un costado tenemos aún más características, las cuales me emocionan muchísimo. Además de las llantas mencionadas, también incluye wifi y bluetooth, reducción de ruido avanzada, audio estéreo y entrada para un micrófono, captura de ubicación y la posibilidad de tomar fotos en archivo RAW, lo cual es absolutamente genial. En la parte trasera, tenemos a un muy amigable y divertido perro en un kayak y una introducción a las apps disponibles en el móvil para poder sacarle provecho al máximo a la cámara, con mayor facilidad desde nuestro celular. Y del otro costado tenemos los accesorios que contiene la caja, los cuales estaremos revisando más adelante. Ahora que ya nos dimos una probadita de lo que viene en la caja y nos emocionaron con tantas características, vamos a abrirla y conocerla en persona. Ok, veamos los accesorios que incluye. Primero que nada, como siempre, un instructivo y manual, el cual con un aparato tan divertido y emocionante como este, puede que sea divertido de leer, y creo que es la primera vez que digo eso. Después, un cable USB a USB-C, el cual me parece muy amigable y versátil. Dos tipos de montadores, uno para superficie plana y otro para superficie redonda, y la batería para poder mantener nuestra cámara con vida. Ahora sí, tomemos un vistazo a nuestro estelar de la noche. En la parte frontal, tenemos el lente y una pequeña pantalla que nos dará información importante acerca de la cámara mientras esta esté grabando. Del lado izquierdo, tenemos el botón para cambiar el modo de la cámara. Del otro lado, un botoncito para abrir las entradas. Arriba el botón de grabar. Y atrás, la pantalla táctil. Y ahí la tienen, la GoPro Hero 5 en toda su gloria con todos sus accesorios. Este es uno de esos productos que son realmente divertidos y sinceramente emocionantes. Así que me da la impresión que habrá un review completo de ella. Ustedes díganme en los comentarios si lo quisieran ver. Por el momento, eso es todo lo que les quería mostrar en este video. Espero les haya gustado y no olviden dejarme cualquier pregunta acerca de la cámara en los comentarios. Aunque como dejé la etiqueta de compra pegada en la caja, el precio ya no será una de ellas. Y bueno, como siempre, no olviden apoyarme con un like y suscribiéndose para ver más contenido de GoPro. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.